Comenzamos ya nuestro segundo bloque y se realizó el plenario en donde se elegían las autoridades por un nuevo periodo en la CGT Regional Córdoba, lista de consenso, estuvimos compartiendo con ellos una nueva modalidad que tiene presente porque va a haber un secretario general, que en este caso se renovó la confianza en el señor José Pien, que es el actual secretario general, y también va a haber tres secretarios adjuntos en esta modalidad nueva y distintos secretarios gremiales para distintas actividades que se realizan, por supuesto, en lo que hace a las entidades sindicales en rubro de producción, de transporte, etcétera. Por eso dialogamos con quienes estaban presentes en este plenario para que nos den a conocer precisamente cómo se había realizado y las autoridades que estaban allí nos daban a conocer lo mismo. La verdad que, bueno, vos habito la masividad de lo que se representa más allá de lo que se pueda o no hablar de unidad, o sea, siempre está abierta. Yo creo que en la bancaria hoy hemos llegado a ser adjuntos dentro del sector de la representación pública y nos parece un lugar donde hay mucho compromiso, donde tenemos que asumir, o sea, la realidad que se viene, que no es la misma a la que estábamos, y en esta realidad que se viene, es decir, tenemos que poner todas las expectativas para mejor vida, para mejor proyección, para recuperar lo que se nos fueron. Yo creo que es una tarea titánica dentro de un modelo que elegimos yo en lo personal y ponerle toda la pila para que la Argentina, es decir, realmente volvamos a ocupar los lugares y desde el movimiento obrero tratar de ayudar en todo. Esto no significa perder derecho, ni significa bajar expectativas, pero sí significa un doble compromiso. Sostenemos el gobierno y además tenemos que conducir el destino de los trabajadores y espero que sea con éxito. Para nosotros los trabajadores de casino es un día muy importante porque creo que la normalización de nuestra CGT regional a nivel provincial es importante para seguir con la unidad de los gremios, para seguir con la unidad de los compañeros y seguir en la lucha a partir del 10 de diciembre con nuevos aires, con nuevas perspectivas, con nueva esperanza, mucha fe en el gobierno que viene. Así que creo que es el tiempo de los trabajadores, el tiempo de nuestros sindicatos y bueno, desde nuestra organización y de nuestra Federación Argentina de Empleados de Casino presente como siempre una vez más en un acto tan importante a nivel CGT regional en Córdoba. Así que gracias a Vida Sindical por estar siempre al lado de los trabajadores. Muchas gracias. Para nosotros es una satisfacción enorme poder haber congregado a 57 gremios, más allá de las habladurías o las distintas posiciones que tiene el otro sector, haber logrado que una gran cantidad de gremios se nucleen bajo la Confederación General del Trabajo es darle muestra a la sociedad del crecimiento y la maduración, de la defensa del trabajo, la defensa de los grandes momentos que vamos a tener que salir a defender. No sino al trabajador, sino a la gente que ha perdido el trabajo. Porque es un compromiso de esta CGT de mirar la economía informal que se ha crecido tanto y que ha mostrado muchas formas de un empleo nuevo que se va rotando. Entonces queremos decirle a los trabajadores de todos los sectores que hay una CGT conformada en cual va a salir a dar respuesta a todos esos pedidos. Pero más allá de eso queremos darle la contención a todos los sectores de toda la representación de la rama de los trabajadores. Por eso hoy para nosotros es un momento muy especial, como lo dijo recién Oscar, y queremos agradecer a Vida Sindical por permitirlo explayarnos y hacer conocer lo que es el movimiento obrero. Sabemos que estamos pasando hoy los trabajadores en un momento muy duro y que hoy haya habido acá 57 gremios apoyando esta nueva lista que va a estar al frente de la CGT regional de Córdoba, sinceramente nos pone muy orgullosos. La unidad hoy de los trabajadores es fundamental para poder superar esta crisis. Bueno, yo provengo de Desmata, hoy con el cargo acá del secretario general de la Junta de la CGT es un puesto que no solamente es personal, sino como Desmata nos llena de orgullo poder estar hoy en el movimiento obrero de los trabajadores de Córdoba. Yo creo que estar dentro de la CGT es un orgullo y creo que poder trabajar, por lo menos en lo que el sindicato mío se respecte y cual yo represento, tenemos la Secretaría de Deporte, que es muy importante y algo que me guste, yo creo que lo van a poder desarrollar bien, siempre y cuando tengamos el apoyo que ya nos ha brindado, digamos, el secretario general diciendo que nos va a brindar todo el apoyo y toda la gente que congrega a esta CGT va a poner el apoyo para que nosotros, por lo menos la secretaria mía, puede desempeñarse en funciones como a uno le gustaría, ¿no? Creo que ha sido dentro de lo que estábamos esperando, todo con normalidad, una lista que habíamos consensuado previamente entre todos los secretarios generales, en donde, bueno, cada uno quería estar dentro de lo que es el área que le compete, dentro del área que entendemos que podemos ser muy útil para el resto de los trabajadores. En el caso nuestro del sindicato vial, estamos dentro de lo que es la prosecretaría de los estatales, prosecretaría gremial, así que, bueno, vamos a tratar de cumplir el rol como corresponde y, bueno, esperemos que como corresponde la CGT a la altura de las circunstancias, más en los momentos que se están avecinando. La verdad que esto lo hicimos entre todos los compañeros que hace mucho tiempo venimos trabajando para la unidad de nuestra CGT y, bueno, y esto fue un logro de todos los gremios, la verdad que para nosotros bien, el caso que a mí me representa la Secretaría Gremial de Coordinación de todas las Secretarías Gremiales, así que nuestra CGT, la verdad que eso te llena de mucho orgullo y satisfacción para todos los compañeros legislativos de Córdoba y, bueno, y acompañar, como decimos, nuestra Secretaría Gremial y, bueno, a trabajar con toda la Secretaría Gremial en distintos ámbitos, tenemos cinco y, por supuesto, esto acompañó a nuestro Secretario General, a Pepe, en las decisiones que hay que tomar porque sabemos que viene un momento muy difícil, un momento muy complicado para la provincia y nuestro país y creo que el Movimiento Obrero de Córdoba siempre está a una altura de las circunstancias que da respuesta no solamente a Córdoba, sino al país. La verdad que esto, vuelvo a decir, es mucho esfuerzo, mucho trabajo y hay que ponerle pila, como decimos los trabajadores, y ponerse codo a codo porque en estos momentos la necesidad es muy grande y los trabajadores tenemos que estar al frente de todo. Hoy, por unanimidad, el Pleno de los Secretarios Generales y de todas las organizaciones decidió avalar la única lista que se presentó, una lista encabezada por el compañero Pien, quien ha dado muestras acabadas y precisas de su compromiso con el trabajo de esta regional y con un nuevo aditamento que es la presencia de tres secretarios adjuntos, que creo que le da una pertenencia al sector muy importante, como son los gremios de la ESMATA, gráficos y bancarios. Y después en el armado general está contemplado todo el sector productivo, de servicio y del Estado de nuestra provincia, y creemos que eso es lo más importante, en un marco de una CGT que los últimos cuatro años ha estado permanentemente en la calle, denunciando, planteando, reclamando, y que es el compromiso a seguir, de un trabajo democrático, participativo y con todas las ganas de representar los intereses de los trabajadores de Córdoba. Con esa esperanza es que esta CGT va a seguir trabajando, reclamando, va a poner todo el compromiso y el apoyo solidario a esas políticas, pero también reclamando cuando sea necesario reclamar los derechos y las conquistas de los trabajadores. Yo creo que sí, este es el producto del trabajo conjunto, hemos tratado primero de que estén todos, las puertas han estado abiertas en forma permanente y lo van a seguir estando. En segundo lugar, hemos tratado de fijar un criterio que lo compartimos entre todos, que cada gremio fuera un voto primero, para evitar eso yo tengo más delegado, yo tengo menos delegado, un gremio, un voto, y además un gremio, un cargo, y cada uno ha ido tratando de elegir el área, el trabajo, las condiciones que más conoce y que más está dispuesto a aportar al conjunto, y de esa forma hemos armado esta lista, con un esquema nuevo de tres gremiales que da lugar a que empecemos a representar, como ya lo hacemos en las áreas gremiales también, tres aspectos importantes de Córdoba, los servicios con ferro de bancaria, la industria con porras de desmata, y una mujer en el primer lugar, que es la compañera Hilda Bustos, cosa que también se había resuelto previamente. Mantenemos el esquema de las cinco áreas gremiales, producción, servicio, estado, transporte y energía. Y me parece que de esa forma más el aporte que cada uno ha buscado en el área que cree que mejor puede desempeñarse, es lo que de alguna forma augura que vamos a poder seguir trabajando ordenadamente, juntos, persistiendo. Este año creo que no hemos dejado de hacer prácticamente ni un plenario de todo lo que nos habíamos planteado. Hacerlo en esta casa, recuperada en esta gestión, que para nosotros es un orgullo tremendo. Hacerlo en la sala histórica, que también lo recuperamos en esta gestión. Debe haber voces ahí, ¿no? Debe haber cada voz, y yo creo que esas voces están satisfechas. Y nos están diciendo, ese es el camino. Así que con toda humildad nosotros asumimos ese camino y nos comprometemos a seguir trabajando lo mejor que sepamos podamos y lo mejor que nos ilumine Dios. ¿Cuáles serían esas prioridades para este año? ¿Qué va a ser diferente con un cambio de gobierno? Sí, pero no diferente en las necesidades, no diferente en los problemas. Lo diferente es la esperanza que todos tenemos, que todos atesoramos y que todos esperamos que se puedan cumplir, sabiendo que milagros no puede haber. Pero haciendo una apuesta a que haya recuperación del salario, que haya recuperación del trabajo y la producción, que haya incorporación como hizo esta CGT, que fue la primera del país que incorpora a los trabajadores de la economía popular en una secretaria, que esos trabajadores tengan finalmente lo que buscan, que es trabajo digno, ¿no? Para todo eso vamos a seguir trabajando hasta donde Dios nos ayude y las fuerzas nos den. Un nuevo camino de la CGT Regional Córdoba, transitando precisamente un espacio de decisiones muy importante es porque va a haber cambios de gobierno, va a haber una nueva intención de gobierno y allí está la CGT para poner de alguna manera u otra su trabajo en función de generar contacto con todo aquello que tiene que ver con el mundo laboral para el beneficio de sus afiliados. Un espacio que indudablemente hace falta contener, la CGT es ese lugar en donde transitan absolutamente todas las entidades sindicales para buscar un consenso en función de cómo transitar el espacio de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Vidas Sindicales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!